Música No amaré a ninguna mujer y lo tengo bien claro El amor que contigo se fue, contigo se quedó Y no es que me aferre al ayer, ese ayer tan hermoso La razón ya no puedo querer con la misma pasión Como borrar tus besos de mi boca Como borrar tu imagen de mis ojos Quitar los recuerdos de mi mente Y decir simplemente Todo se terminó Todo se acabó Música Palabras que a diario te dije no saldrán de mi alma Quedaron grabadas por siempre Nadie más las oirá Si un día el destino decide Mi amor tú regresas Aquí te estaré esperando Por una eternidad Como borrar tus besos de mi boca Como borrar tu imagen de mis ojos Quitar los recuerdos de mi mente Quitar los recuerdos de mi mente Quitar los recuerdos de mi mente Y decir simplemente Y decir simplemente Quitar los recuerdos de mi mente Y decir simplemente ¿Cómo borrar tus besos de mi boca? ¿Cómo borrar tu imagen de mis ojos? Quita los recuerdos de mi mente Y decir simplemente Todo se terminó Todo se acabó Se acabó Todo se acabó Gracias por ver el video.